Estoy en una academia de eSports. De entrada, ¿qué es una academia de eSports? Pues una academia de eSports, yo creo que lo más fácil, como lo podemos explicar, es como una academia, si fuera de cualquier deporte, pero enfocado a los deportes electrónicos. No todo el mundo tiene acceso a una academia de eSports. Y seguramente hay muchos padres de familia o cuidadores que quisieran aprovechar a los videojuegos como una herramienta. Y también, digamos que evitar los riesgos, si es que tú los vislumbras. Violencia, por ejemplo, adicción. ¿Qué me dices sobre esos riesgos? Hay gente que tiene jornadas muy largas, que al final eso ni siquiera te va a ayudar a ser un mejor jugador. Tienes que cambiar ese chip de jornadas largas por horas efectivas. Justo cuando empezó pandemia es cuando yo empecé como a meterle muchísimas más horas. Yo jugaba todo el día, me iba a dormir, me desperté y volvía para todo el día y no sé otra cosa, no me gustaba salir de mi cuarto y fue ahí cuando yo me sentía vacío. Cuando estaba más joven, yo creo que unos 16, 17 años, que me la pasaba llegando de la escuela a jugar todo el día, me desvelaba para jugar, llegaba a la escuela desvelado porque no jugaba. Yo creo que sí llega a haber una adicción. Que es donde tenemos que poner el foco, que se juegue de forma responsable, que haya un equilibrio. Entonces a una edad temprana, tratarlos de separar, de que jueguen no nada más en su casa, sino que jueguen con un compañero, con un equipo, que formen relaciones reales en el mundo real, porque no podemos darle más importancia nunca a la vida virtual, a los héroes y unos, a lo que tenemos aquí. Ahí es cuando comencé a hacer un balance con mi vida y entender que hay horario para todo, para hacer ejercicio, para salir con amigos, para jugar, para entrenar y para divertirme también. Porque la verdad, sí te puedes llegar a enganchar muy fuerte y quedarte ahí. Con el tiempo maduras, te das cuenta que jugar 20 horas diarias, que alguna vez se llegó a jugar, no son efectivas. Si yo quería mejorar, 20 horas no me van a servir de nada. Yo creo que sirve más una hora concentrado realmente a mejorar, que jugar cantidad de horas infinitas, nada más por pasar el rato. En el caso de un papá preocupado, porque su hijo pasa muchas horas jugando videojuegos, lo que lo determina no es tanto las horas, sino qué deja de hacer por jugar videojuegos. Hoy alrededor de la Liga Universitaria, no todo se trata de las competencias de videojuegos. Tenemos muchas partes de talleres, de pláticas, de masterclases. Desarrollamos un programa de Wellness Gamer, donde justamente estamos poniendo rutinas de ejercicio, de alimentación y de estiramientos, para que la gente tenga un equilibrio entre el mundo digital y físico. Y muchas veces la desinformación ha creado esas preocupaciones, que si es malo jugar videojuegos. No lo es, solo hay que detectar en qué momento está afectando la vida cotidiana y las demás actividades. ¿Y el otro riesgo? ¿Y el último riesgo? Supongo la violencia. ¿O no? No, porque la violencia, la violencia yo creo que la asocian mucho con juegos que son para audiencias mature, para todos, teens y mature. Yo creo que en nuestro país hay una gran confusión en ese sentido, porque confundimos los videojuegos con un juguete, y es totalmente lo contrario. Los videojuegos es algo muy serio, y por eso tienen clasificaciones, y por eso hay categorías de videojuegos. Si tú le pones a un niño de nueve años un juego ultraviolento, digamos como GTA, pues sí, o sea, es un título que no debería estar viendo para nada, y no puede estar jugando ese juego. ¿Pero no lo normaliza? ¿No lo normaliza? ¿Tú crees que las películas, ahorita que hay, no sé, de los Avengers que ves, que matan a mil personas, te va a hacer alguien que tú vas a llegar y agarrarte a macanazos a alguien? Difícilmente. La violencia está presente en todos los medios, tanto en literatura, cine, televisión. En el caso del videojuego, por supuesto que hubo una época en que había nichos muy específicos en lo que el videojuego se presentaba con temáticas violentas, pero hoy en día la gran... Los videojuegos que más se juegan no son los más violentos. Casos como Minecraft, que ya tiene muchos años en el mercado, promueven más la creación y la creatividad que la violencia por sí misma. Ahí lo que uno tiene que cuidar es qué se juega, ¿no? De acuerdo a la edad. Pero sin duda, de tiempo acá, la violencia en los videojuegos ha sido menor. No es que los videojuegos propagan la violencia para nadie. Y han habido miles de estudios que te comprueban que verdaderamente los videojuegos no te hacen violento. Afortunadamente, con cada generación que va pasando, pues ya tenemos ahorita padres que fueron gamers. Entonces, ellos ya ven que no es ese tabú, ese peligro, e incluso juegan con sus hijos. Entendiendo, escuchando, digamos, estos riesgos que mencionas, supongo que el acompañamiento para quien está expuesto a los videojuegos debe incluir eso, ¿no? Que es que se juegue con moderación y que no sustituya al mundo real. Exacto.